Estamos en el año 2017, pues llevamos ya 15 años elaborando, hemos hecho casi medio millón de botellas, estamos ya haciendo 40 o 50 mil de tres vinos principalmente, un Fundus, que es un vino joven, un simicrianza, el Fuente Reina, que es nuestro vino de bandera, que es un varietal de Merlot, y otro vino más alto de gama, que es el Torre Verón Mayor, que vamos a presentar hoy, y catar aquí en el restaurante Arrow, este estupendo, y nos ha dado esa oportunidad. Bueno, pues, y ahí estamos, exportando mucho a mercados que quieren vinos diferentes, vinos nuevos, con personalidad, para descubrir a mercados maduros, pero también aquí cada vez vendiendo más, porque cada vez más la gente joven, sobre todo la generación de 20, 30 años, como mis propios hijos, pues quieren descubrir cosas diferentes, quieren conocer cosas nuevas, y vinos, sobre todo, de su tierra, ¿no?, no los típicos de siempre, que vía su padre y su abuelo, ya sabemos de dónde vienen casi todos, pues ya es hora de que también haya vinos en Andalucía de calidad, como los ha habido y los está habiendo en muchísimas zonas de España, ¿no?, que no es ya ninguna novedad, porque, verdaderamente, llevamos 20 años haciendo esto, a pesar de que cuesta muchísimo que el público se entere, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, porque, bueno, estamos hoy en Córdoba presentando los vinos, dicen que Córdoba es uno de los mercados más difíciles, ¿cómo lo ve usted? Más difíciles no, creo, ¿qué cuál?, ¿qué mercado es fácil?, yo no he conocido ninguno que sea fácil, pero no solo para nosotros, ni para, tampoco para una gran bodega ya asentada, de otras zonas que suenan más, ¿no? Yo Córdoba lo veo bien, porque es una ciudad donde está creciendo el consumo de vino, tiene una gastronomía muy cuidada, muy, muy, más minoritaria que otros sitios de turismo masivo, y no va a ser fácil, pero poco a poco, pues, realmente, como decía un amigo mío inglés, con esa flema que tienen, solo podemos ir en una dirección, que es para arriba, porque estamos a cero, entonces, a menos no podemos ir, no podemos vender menos, vamos, entonces, bueno, yo espero que algo hagamos, sin ninguna duda. ¿Cuáles son los vinos que van a presentar hoy? Pues mira, el Fundus, que es un 2015, de tres variedades, de Tempranillo, Cabernet y Merlot, que lleva siete meses de crianza en madera, y ahora otros seis de botella, que ese es nuestro vino de acceso y tal, más sencillo, y luego el Fuente Reina, el Pagos de Fuente Reina, que es un Merlot varietal, eso es de una sola uva, un 2014, que ya está criado 14 meses en barrica nueva, y tiene otros 12 de botella ahora, entonces, un vino ya más afinado, más terminado, más potente, con más paso en boca y tal, y por tercer lugar, el Torre Rivera, un mayor, ya es un vino de alta gama, digamos, con fermentación en madera, con uva muy selecta, los tres de nuestro viñedo, por supuesto, esos tres, y luego antes un blanco, un blanco de Pedro Jiménez, que precisamente es la uva cordobesa por excelencia, ¿no?, de Montilla. ¿Por qué una catamaridaje? ¿Qué tiene de especial? Bueno, es atractivo, es muy atractivo para el público, porque esto hay que hacerlo un poco divertido, porque si no, pues puede ser un rollo para los clientes, ¿no?, para los consumidores, quieren divertirse, ¿no?, quieren descubrir sitios, descubrir gastronomía, el vino es una parte fundamental de la gastronomía, y eso en Andalucía, pues, estaba un poco cojo, pero va dejando de estarlo, porque si tú presentas una gastronomía tuya, estupenda, cuidadísima, como la de este local, con productos autóctonos todos, que pones en valor, y luego pones un vino que es de 800 kilómetros aquí al norte, eso es un fallo muy gordo en la gastronomía. Es muy importante que también el vino sea de aquí, ¿no? Catar los vinos a palo seco, verdaderamente, eso lo sabe hacer un profesional, ¿no? Es muy difícil, al tercero, cuarto, un tinto que has catado, y ya, como no estés muy acostumbrado, se te queda la boca ya y te da lo mismo el primero, que el cuarto, que el quinto, ¿no? Entonces, indudablemente, con algo para comer, todos los vinos parecen mejores, ¿no? El maridaje ha sido posterior, hemos hecho una cata de una maravillosa bodega, como ya habéis entrevistado antes, hemos intentado maridar tanto los sabores de la tierra como los productos, y un poquito de combinación también de cocina internacional japonesa con algunos aliños. En principio, hemos empezado con una deconstrucción de ensaladillas, cuando hablamos de construcciones que de un plato típico, como en este caso es la ensaladilla, transformamos un producto completamente distinto, con el mismo sabor, en texturas, quiero decir, distinto. El siguiente plato ha sido una combinación de pescado, un poquito de pollo, un poquito de dados de fruta, como se lleva últimamente en las dietas habituales en restaurantes, combinando pescado con fruta. Seguimos con una carrillera estofada, con un puro de trufado, muy inglés, también cocinado a fuego lento. Terminamos con un coche frito, por supuesto, de la mejor manera hecho, cremoso en el interior, crujiente por fuera, por supuesto, del Palle de los Pedroches, y terminaremos, en este caso, que todavía no ha salido, terminaremos con una espuma de fresa, con una base de galleta americana, esquirlas de chocolate y toffee. Bueno, el evento yo creo que no está de moda, está de moda conocer el producto, conocer los vinos, conocer la sugerencia, en este caso, andaluza, de unos caldos que salen además, sobre todo de una uva que es andaluza también, entonces, qué menos que darle valor tanto a los vinos de la tierra como a los productos, en este caso. Evidentemente, pues las catas sí, están de moda, pero no de moda, están en impulsión de los productos locales. El panorama lo que veo es que Córdoba se interesa más por la calidad de su cocina cada día más. Es una zona muy tradicional, entonces yo el panorama lo veo que es poquito a poco, en principio, ¿vale? Para poder introducir técnicas modernas, sabores, contrastes, texturas, y elaboraciones modernas como son espumas, esferificaciones, un poquito de aromatizaciones, humo, un poquito de escabeche. Técnicas que son antiguas también se llevan a la modernidad y, bueno, poquito a poco. El público cordobés hay que darle la tradición muy bien hecha y luego darle el toquecito de la modernidad, si queremos. El público cordobés hay que darle la tradición muy bien hecha y luego darle la tradición muy bien hecha.